Un tanque pesado en medio, por favor. En el punto. Un tanque pesado en medio, por favor. ¿Quién me mate? ¿Quién ha dejado esto así, tío? ¿Quién deja los tanques así? La virgen. Me están llegando tiros no sé ni de dónde, tío. Te envío supplies cerca de tu posición. Coño. Aquí, aquí. Te lo he quitado. He intentado pasar por aquí. Vale, ya los veo. Están aquí. Si vienes ahí, volad ahí. ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No nos pares! ¡Hostia! Me muevo aquí al... Al puntecillo. Vale, vale, vale. Hay aquí un... ¡Mierda! Hay un puma o yo que sé qué coño es esto. Me pilla. Me ha pillado. ¿Lo ves, tío? Está aquí. Un pepazo y te lo quitas, eh. Wolverine. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, no. Es Adai el que está de... Ah, Adai, Adai. Un pepazo y te lo quitas, eh. Métele. Adai, no lo veo, tío. Ah, no lo veo. Puta mierda. Vale, ligero destruido. Bueno. Vamos hacia la esquina. Está aquí, míralo. Se está ahí. Creo que es eso. No sé si está vivo o muerto. Me da igual. Paso. Bueno, Adai. Llega un camión. Llega un camión, eh. ¿Adai? Sí. Supplies. A ver si lo puedes pillar por ahí. Hola. ¿Desde dónde? De frente. En la trinchera. Vale. Hay infantería por ahí abajo. Me imagino que va a proteger el tank. Es que no lo veo, tío. Oh, qué tiro. Mírame, Wolverine. Me ha dejado tibio. Voy a tirarle el humo a ver si podemos... Learle un poco. Voy a hacer una cosa, tú. Voy a ir a la avanzadilla, ¿sabes? Estoy intentando... Voy a la avanzadilla con granadas. Voy a ir a la avanzadilla con granadas. Sigo. Me la juego. Llego a la trinchera. Llego a la primera trinchera. Estoy en la primera trinchera. ¡Woohoo! Se puede, chavales, con la avanzadilla y la granada. Eso, vamos, si lo inventaron en la primera guerra mundial, fijo. Los tengo aquí, al otro lado de los estos. Seguir rodeando. Canario, están aquí, eh. Sí, si puedes ir... Que lo escucho. Más o menos. Mierda. Sí, sí, sí. He dado dos tiros solo, tío. Vale, claro. Tanque, 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 tanque. Joder, tío. Mierda. Voy a tener que saltarles, tío. Guau, uno... Comandante, ¿puedes crear unos suplis donde estoy ahora mismo? Vale, estoy en punto. Estoy en punto, Adai. Parece que está limpio, eh. No, que pijo, no es el punto. Esto no es el punto. Esto no es el punto. Esto no es el punto. Más pa'lante, más pa'lante. Aquí, aquí hay uno. Aquí hay uno. Vale, fuera. Sí, sí, pero es que me están dando a mí, tío. Ahí hay uno, ¿no? Vale, hay, 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 hay uno por ahí. Tío, cago en la Virgen, ¿dónde está la peña? Hostia, que había un alemán aquí, tú. Vienen, vienen por aquí, vienen por aquí. Tiene que haber un Garry o algo aquí. What the fuck? No, 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 no. Pongo... Pongo otro búnker por aquí. Buah. Me cúbreme, vuelve ahí. Eso era un camión. Cuidado, cuidado. Cuidado que viene peña, eh. Ya. En mi ping, enemigos, infantería, varios. No tienen munición, ¿no? No. ¿En la primera trinchera? Sí, vale, lo veo. Adai tiró granadas y a la segunda trinchera. Una granada, vamos para adentro. Hostia. Entro. Vale, ve a los alemanes. Pues... estamos aquí arrascados, no hombre. Es que... Ahí, ahí, ahí. Pero ¿volver en qué haces, cabrón? Pero ahora está complicado. A ver si tienen un hombre aquí, eh. Eh, infantería. Hay una patrulla como mucho en la... En cuanto deje y coste de mierda, no nos va a soplar. ¿Estás disparando tú? Ah, sí. Vale, vale. Vale, cuidado por aquí. En el cuerpo de Adai hay peña, creo. Aquí, aquí, aquí. Me he cargado el comandante, creo, ¿eh? Venga, Wolverine. Me la juego. Ahí hay un tío, quítatelo. Es un tanquista. No, me ha matado. Adai, Adai, enfrente tú y Adai. En la apertura, ahí. Fuera, fuera uno. Ahí, ahí, ahí. Cuidado. ¿Qué ha sido eso? Vale. Tiro granada adelante, Adai. Cuidado, cuidado, cuidado. Míralo, 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 míralo. Están ahí. Ahí tiró granada. Ya, tío. Es que están en todos lados, la virgen. Hola, tú. Hay que cubrir desde estas trincheras, ¿eh? Hay que cubrir desde las trincheras. Sí, sí, pero hay que cubrir desde ahí. O sea, hay que establecernos en la segunda trinchera. No veo a esos, tío. A lo mejor desde aquí les podríamos dar. Pantera fuera. Voy a tirar un ahumillo en 86. Sí, pero es que no los veo. Aquí, 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 aquí. Aquí sí. Uno fuera. Aquí, están por aquí, ¿eh? ¿Qué es eso que dispara, tío? ¿Es un tanque? Es que hay un tanque a fondo. Venga ya, hombre. Wolverine, informame. Pues se os viene hacia... ¡Oh! Me cago en la puta. ¿De dónde? Eh, de los setos de roto. Vale, los veo. Comandante, un tanque en medio, por favor. Estoy jodido aquí, ¿eh? Necesito apoyo. Uh, puto bombardeo. Cerquita. Una patrulla entera, ¿eh? Dos escuadras que están por ahí. Aquí hay un tío. Hay un tío ahí. ¿Dónde coño estáis, cabrones? ¿Qué va saliendo? Si es que me han matado. Pues los tengo aquí pegados que me va a entrar uno, ¿eh? Al menos uno. Ahí hay otro. Ahí hay gente, ¿eh? También. Pero aquí hay cerca. Muy cerca. Uno fuera. Dos fuera. No, mierda, tío. Voy a tirar granadas al segundo, ¿eh? Aguanta. Uno. Dos. Todo aguanta aquí lo que podamos hacer aquí de brecha. Ya no, vale. Aguanta, ¿eh? Sigo con las granadas. Una. Dos. Vale. Vale, tengo aquí uno. Aquí, aquí, ¿eh? Muerto uno. Muerto uno. Oh, izquierda, 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 izquierda. Oh, cascazo. Qué buena. Ya, vale. Qué rico. Cómo se nota que me tomo un monster, ¿eh? Otro fuera. Tomás por culo. Otro fuera. Cascazo. ¡Ah! Qué buena, tú. Cuidado por la izquierda, Wolverine. Tía, este sitio está de puta madre para cubrir el avance, ¿eh? Vale. Adelante, adelante. Aguanta, los veo. Vas por ahí. Oh. Voy a intentar marcarlo. Infantería. Infantería. Able, ayuda. Vale. Avanzo. Bueno, intento avanzar. A ver qué corto. No. Aguantad que desde aquí estamos aguantando el flanqueo hacia el punto, ¿eh? Sí, estoy en el punto. Tú estás en el punto, ¿no, Ultra? Sí, sí. Estoy... Estamos fortificando a saco, tío. Perfecto. Pareces tú a la línea, Maginan. Vale, un franco muerto. Estamos... Estamos rodeados, ¿eh? Sí. Aquí, peña. ¡Oh! ¡Están muy cerca! ¡Están muy cerca! ¿Me has hecho algo, comandante? Dios, los tenemos en un 80. Un 80. Muy cerca. En la trinchera ya casi, ¿eh? Los tanqueros no podemos. Joder. ¿De dónde tendrán? No, yo no puedo. No puedo. Yo no puedo poner. Aguanta, aguanta. Que voy a tirar humo ahí al... Pero tú no puedes. Aguanta. Los tenemos aquí, ¿eh? Pues puedes ir a dar soporte al defensivo, a Rue. En vez de ir al punto de ataque. ¿Quedarme en Rue? Bueno. Vale, ahí tenemos peña. Haz una pasada por ahí. Ok. No te quedes. No te quedes. Eh, perdona. Me ha echado dos veces un bote automático. ¿Qué debo... Para que no me... Uf. Eh... Joder. Mierda, tío. Buah, tío. Estamos rodeadísimos, ¿eh? Mierda, me ha matado. Pero me ha matado ahí un partido. No sé de dónde, pero os he puesto los pinuevos. Veo un tanque. Viene un tanque. Si necesitáis un bombardeo o... Dos tanques. Tenemos dos tanques, ¿eh? Uf. Sí. Aguantad todo lo que podamos. Que hagamos aquí bajas. Tengo tres tanques pegándome tiros. No me puedo mover. Vale. Va un camión de infantería. Vale, uno muerto. Chavales, hay que... Hay que intentar eliminar todo lo que vaya hacia Le Montagnier, ¿eh? ¿Dónde? 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 Vale, en la trinchera. En la trinchera. Me han pillado. ¿Alemanes o...? En americanos. ¿Será esto el final? ¿Ha sido este el final de las trincheras? Decidle a Malonetti, está fuera. Oh. Decidle a vuestros chicos que se metan dentro de todos. No. Baker, entra directamente al puto. Mierda.